de vivir el instante. Definitivamente, Eva nos cambió la vida. Y yo creo que la voy a extrañar mucho. Yo también. Tienes que agradecer una cosa. Señor. Afortunadamente, quedó muy claro que esa noche de pasión fue con Kitty. De otra manera, te mueres. Sí. Te mueres. Eso quedó absolutamente claro, papito. Seguro muñeto. Eso me acuerdo de algo. ¿De qué?